Hola chicos, me piden, me piden Hola chicos, te he puesto un nuevo video para el canal Y estoy solo Estoy solo, pero estoy en la casa de Jan Y bueno, vamos a poder La verdad si Bueno chicos Cuiden Cuiden Ah, quiero guana Bueno, seguimos chicos Vamos a coger un poquito Y después de irme a mirar un video No, no queda Vamos a ir con Jan Y ya no está, perfecto No hace falta que te Igual no sirve de nada Cero No, no queda, no queda No, no queda, no queda Oh, está acá Acá ahora tenemos que escapar de todo Perdón chicos, está un poco de mi casa Hola 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 chicos, voy a tener que tapar un poco de mi cama ¿Qué es esta? Primero Olito Bueno, chicos Bueno, salí, es lo mismo que yo veo, pero a ver, en un notito hago otro video, papá, soy yo, se está en la guía de otro, chau, hola chicos, empiecen, empiecen, hola chicos, te pueden ver un nuevo video, para el canal, y estoy solo, estoy solo, pero estoy en la casa llena, y bueno, vamos a poder, a ver así, a ver, chau, cuiding, cuiding tu, cuidado, yo le mando, bueno, seguimos, chico,番ate con un poquito, y después voy a mirar un video no me queda vamos a ir con el guión el guión no está perfecto no hace falta que te igual no sirve de nada ¿Qué sucede? Aquí leima no es otra, aquí con la llave porque no es otra ¿Dónde está? ah ah acá ahora tenemos que escapar de todo perdón chicos, se tapó un poco de mi casa salí hola perdón chicos, voy a tener que tapar un poco de mi cama el lápiz el lápiz le rido bueno chicos vamos a tener que ir a otra oye oye ustedes ven lo mismo que estoy subiendo salí ustedes ven lo mismo que yo veo a ver en un ratito hago otro video papá soy yo, se te la quedo acá chau gatito gatito tiene que irse gatito 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 tiene que irse no no Smart pod no 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 t p Gracias por ver el video.